¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sneider! ¡Se ha hecho con el balón! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Panetti! ¡El portero consigue desviar un gol seguro! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien visto eso de aplicar la ley de la ventaja en ese caso, especialmente en estos días en que prima el reglamento. Hay que decir a su favor que no se ha rendido en ningún momento, lo ha conseguido intentando hasta que al final le ha salido. A este primer tiempo no le queda mucho ya, pero ahí tenemos el primer gol del partido. ¡Pretto! Tanetti. Schneider. Cambiaso. ¡El balón sigue en juego! El colegiado correctamente indica córner. ¡Robén! ¡Buen balón! ¡Milito! Es un penalti clamoroso. Entró en el área y le dieron una patada por detrás. El trencilla no dudó en señalarlo. La intención es engañar al portero. ¡Qué bien le pegó! ¡El portero se queda con un gol! ¡No es fácil batir por bajo a un portero en un penalti! ¡Sí! ¡No es fácil batir porno! ¡Ey! ¡Buen link! Al Tintop Van Buiten Llegamos al descanso con el marcador de 2 a 0 El primer tiempo ha sido más bien Feucho De hecho Manolo todo el mundo está hablando de una sola cosa El penalti Se acabó el descanso Los entrenadores tendrán que haber aprovechado estos minutos Para leccionar a sus futbolistas Lucio Chibu Cambiaso Cuidado chaval con esas entradas Que unas veces salen bien pero si salen mal Pasa la calle Esa delantera va a tener pesadillas Los defensas no les dejan crear ni una sola ocasión Schneider No ha sido un buen pase Llan Robén Pandé Cambiaso Cuidado que es una máquina Esto es lo que suele ocurrir cuando te precipitas No siempre se puede jugar al primer toque Muy cerquita del gol Rozando el palo Pero muy cerquita de verdad No tiene pelo Pero Dios mío de mi vida ¿Cómo dirige la pelota con la cabeza? Cuidado porque vienen Robén No de uno en uno Sino todos juntos Robén La defensa ha hecho suyo el balón Ha perdido el esférico en el peor lugar Como domina el juego aéreo Recupera el esférico desde esa jugada Para sacar petróleo Inca la rodilla para que el balón no se vaya por debajo Pelota larga De Michelis Donde pone el ojo Pone el cabezazo Cambiaso Despeja Pandé Schneider Samuel Maikorn Cuidado que bien se la puso Al Tintop Pandé Cambiaso Schneider Milito El público se cabrea Pese a que el árbitro no ha pitado nada Todos bajan a ayudar Pegó pelotazo Pero cayó en uno con la misma camiseta Oli Ha sido una dura entrada La falta es clarísima Parecen si a meses Uno cambia Y el otro también Muy optimista por su parte No ha sabido aprovechar la ocasión Le roban el col al defensa La puede poner de rosca La jugada ha sido muy sucia Creo que el árbitro se ha mostrado demasiado indulgente El asistente dice que es córner Cambiaso Parecía que lo más difícil era marcar el gol ¡Qué bien la ha dado! Schneider Muy bien interceptado Sebanón ¡Presto! ¡Sneider! ¡Bombobel! Al Tintop Al Tintop ¡Oli! ¡Sí señores! Atrás estuvieron ¡Magnífico! ¡Echo! Una buena oportunidad para definir Despeja Panetti Es muy posible que encuentre espacio para un pase ¡Tackling clarísimo! Pero el árbitro no pita nada Ahora perfecto estuvo la defensa despejando Lo tiene complicado para meter ese balón arriba ¡Qué bien lo ha hecho ahora! ¡Cómo olía donde iba el balón! El balón llegó al campo contrario Tras el despeje del arquero Al Tintop Tiene que ser libre directo Samuel Panetti Centrará Tiene opciones de sobra ¡Vaya mano! Ha sacado el portero ¡Sí señor! ¡Oli! Al Tintop Un pase muy bueno Robén Va con efecto Ya sé que al gran público le gusta más el juego de ataque Pero no están cantando esta defensa Ha terminado el partido con victoria Podríamos llamarle a la defensa de hoy La línea Maginot ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!